Bien amigos, hoy es lunes 10 de enero del 2022. Es un día no laborable porque la fecha del día 6 fue movida al día de hoy. Sin embargo, la fiesta del Día de los Santos Reyes, que es el día en que tradicionalmente los niños reciben regalo de los Reyes Magos, fue trasladada al día de hoy, más no la llegada de los Reyes. Simplemente el día de hoy es no laborable, pero ya los Reyes hicieron sus regalos el día 6. Hay una situación sumamente difícil, difícil en República Dominicana y difícil en el resto del mundo. Hay muchos pronósticos, hay muchas informaciones, hay muchas cepas nuevas, pero hay algo que es la realidad. Personas vacunadas con una y con dos y con tres dosis han sufrido la afección de una modalidad del coronavirus que se conoce como Omicron. Esa situación ha provocado mucha incertidumbre porque la enfermedad como tal se caracteriza por ser muy contaminante, pero menos mortal. ¿Qué significa? Que en grupos de personas o de familias o de acercamiento es muy contaminante, es fácil enfermarse. Se manifiesta como una gripe mala, como dicen las personas. Sin embargo, las defunciones son menos graves porque parece que no afecta demasiado el alvéolo pulmonar que es lo que produce la gravedad en la cepa original del coronavirus. Hay incertidumbre y la gente no sabe qué hacer. Véanlo, véanlo. Primero, esa nueva ola produce síntomas iguales a los originales. Esa nueva ola es muy contaminante y hay que mantener todas las medidas originales. Sin embargo, mucha gente está desorientada, incluyendo personal médico, porque en vez de hacer lo que le toca es guardar todas las precauciones originales de primero, si tiene tres vacunas, póngase la cuarta vacuna. Puede ser de una vacuna diferente a las tres primeras. Segundo, siga usando mascarilla. Tercero, siga usando jabón y agua, alcohol para desinfectarse y distanciamiento. Pero no tenga dudas en la cuarta vacuna. Ese es el gran problema. ¿Y por qué a los que le dio las primeras tres le está dando la cuarta? Puede ser por dos razones. Primero, porque ya estamos en el... Vamos a entrar en el segundo y tercer año del virus que debutó en China. Puede ser que estemos frente a un virus que vamos a tener que vacunarnos todos los años. Veámoslo así. Y lo que tenemos que tratar es de que nos dé lo menos grave posible. Hay una serie de medidas adicionales que un grupo de médicos ha decidido recomendar porque hay mucha gente que o no quiere o no puede o tiene miedo o no le da la gana. Les recomendamos que se vacunen. Pero sí, no lo va a hacer que tengan un poquito de compasión por el resto de la población. Estamos encaminados a que en algunas áreas ya la mitad de la población está infectada. Por ejemplo, hay ciudades de Estados Unidos donde hasta el personal hospitalario ha dejado de asistir hasta el personal hospitalario. Un grupo de médicos envía por las redes recomendaciones que pueden o no ser útiles pero tienen una ventaja. No hacen daño. Y lo que no daña no hay por qué despreciarlo. Debido al colapso del sistema de salud un grupo de profesionales de la salud han preparado unas recomendaciones para la gente. Siéntese al sol durante 15 o 20 minutos al día. Duerma bien, descanse por lo menos 7 horas cada 24 horas. Bébase por lo menos 2 litros de agua en 24 horas. 2 litros de agua en 24 horas. Trate de comer su alimentación caliente. No fría de la nevera. Tenga en cuenta que el pH del virus es entre 6 y 8. Para todos entonces debemos eliminar comer alimentos alcalinos que están por debajo de 6 y comer los que están por encima de 6 como por ejemplo el plátano, el limón, el aguacate, el ajo, el mango, la mandarina, la piña, el berro y las naranjas. Les recomendamos además hacer gárgaras en la mañana y en la noche con agua de sal. Naturalmente no tragarse el agua de sal porque en personas hipertensas le puede elevar la presión la ingesta de sal. El agua caliente es buena para la garganta pero hay que recordar que el virus se oculta en las fosas nasales. Es decir que el agua que usted y la misma sal no hace efecto en la nariz. ¿Por qué hablamos del agua de los buches? Porque a veces ya está contaminado y puede morir el virus. Es bueno el spray nasal que nosotros recomendamos desde aquí. Aquí está cloro nasal es bueno para la pulverización de la nariz. Tiene un pH correspondiente y un antihistamínico. Eso es lo que hay porque las noticias nos traen que pronostican un mes difícil en Estados Unidos por el Omicron. En República Dominicana genera rechazo la resolución que reduce aislamiento por COVID. Durante el fin de semana Salud Pública registró 12.242 nuevos casos. El detalle de la información se lo vamos a leer. Para el epidemiólogo Carlos Sánchez reducir el periodo de confinamiento del COVID-19 a siete días es un error que le puede costar caro a la ciudadanía. Según el médico la resolución emitida por salud viola el código laboral y también infrige el derecho que tienen los facultativos a tratar directamente a los pacientes y a establecer la fecha en que estos pueden reintegrarse a sus puestos. Al Caribe conversar con el médico señaló que la nueva disposición complace a los empresarios pero no enfrenta el problema que tiene el país por la circulación variante de la Omicron. el ex vicepresidente Rafael Albuquerque que fue otra de las personas que reaccionaron en contra de esa resolución que establece que los enfermos del COVID deberán pasar solo siete días en cuarentena dice las licencias médicas serán de siete días dice salud pública o sea la duración de una enfermedad es por decreto dice Albuquerque jamás lo había visto escribió el dirigente de la fuerza del pueblo hay que hacer notar que esa es una declaración de tipo político el ministro de salud pública Daniel Rivera la resolución no es para los pacientes internos sino para aquellos que están ambulatorios y sintomáticos anteriormente la licencia para los contagiados con el coronavirus en República Dominicana era de 14 días en Estados Unidos también se redujo la etapa de encierro para pacientes del COVID y la nación norteamericana bajó el aislamiento a cinco días eso trae mucha confusión cuando un grupo de la oposición tiene líneas diferentes al gobierno ahí solamente la diferencia está en la licencia si son siete o si son catorce días por otra parte el gobierno sigue trabajando y se inician los trabajos de la carretera de comendador secuestran seguridad del presidente del senado de Haití el petróleo retoma como la principal amenaza económica delgado malagón plantea diversificar la oferta turística el periódico en listín en su edición de hoy lunes 10 de enero nos cuenta muchas escuelas no están acondicionadas la asociación de profesores dice que no reúnen requisitos para reanudar las clases los haitianos vienen al país a buscar antigripales el presidente abinader entregó dos mil millones para desarrollo de san juan de la maguana y el periódico hoy del día de hoy dice que piden focalizar recursos en la construcción para las MIPIMES y infectología pide retrasar inicio de clases para continuar su trabajo los números son en dos días 12 mil 242 nuevos contagios 457 mil 227 confirmados 6 mil 42 nuevos 4 mil 255 muertes y cero muertes en las últimas 24 horas es decir que estamos frente a un virus que es altamente contagioso y muy poco mortal sin embargo es muy parecido a lo que le dice a la población una gripe mala porque inhabilita para trabajar en personas de avanzada edad recuerden que las afecciones respiratorias son graves debemos mantener toda la situación a raya y nos toca individualmente a cada uno tomar nuestras medidas vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento cosa no eso es sea